Hola amigos, ¿qué tal? El día de hoy hablaremos sobre las cuatro potencialidades de la sexualidad humana. Esas cuatro potencialidades las podemos mencionar como las siguientes, géneros, vínculo afectivo, erotismo y reproducción. A continuación explicaremos cada una de ellas. Hay que mencionar que estas cuatro potencialidades forman parte de nuestra sexualidad y se les llama así ya que durante lo largo de nuestra vida, desde que somos niños, jóvenes, adolescentes, adultos y adultos mayores podremos irlas perfeccionando, o sea podemos mejorarlas. La primera potencialidad es el género, aquí podemos decir que es un conjunto de características asociadas a una persona, principalmente se asocian al sexo de esa persona. Y vamos a encontrar los roles de género, que se consideran conductas propias del hombre o la mujer, eso quiere decir que se forma una categoría donde dice qué cosas le corresponden al hombre y qué cosas a la mujer. Obviamente esta es una creencia antigua, ya que actualmente ha estado cambiando eso. Un ejemplo de ello es cuando se decía que el hombre iba a ser bombero y la mujer no podía hacerlo. O por ejemplo que solamente el rango o el puesto de enfermera le correspondía a una mujer. Cuando actualmente también encontramos hombres enfermeros, entonces esto era una creencia arraigada en nuestros pueblos y en nuestra sociedad que actualmente ha ido cambiando. Aquí hablamos sobre la pertenencia de un individuo a una categoría. Como te mencionaba, desde que nacemos se nos menciona si es masculino o femenino, si ese rol o esas actividades le corresponden a un hombre o a una mujer. O simplemente si es femenino, simplemente por los gustos o masculino, por los gustos también. Pero lo que no hay que olvidar es que esto debe orientarse de forma equitativa o con la equidad. Nuestra segunda potencialidad son los vínculos afectivos. Aquí se habla del amor o el cariño que recibe una persona. Y esto es parte de nuestra sexualidad. Ya que la sexualidad en este punto juega un papel muy importante. Por medio del cariño o del afecto, nosotros podemos crear relaciones o vínculos afectivos con personas que conocemos. Y esto nos dará la posibilidad de querer y también de ser queridos. Y esto nos llevará a generar muchas hormonas y sentimientos en nuestro ser que nos darán placer y satisfacción. Recordemos que cuando estamos niños empezamos a experimentar la necesidad de atención y hacemos todo lo posible para llamar la atención de otras personas. Y de esta manera lograr convivir y relacionarnos como una sociedad. De estos vínculos afectivos, cuando ya estamos un poco más grandes, se pueden derivar las relaciones amorosas o relaciones más profundas. El erotismo es nuestra tercera potencialidad. Aquí nos indica que el individuo pasa de la etapa infantil a una etapa más madura. Aquí van cambiando los gustos y necesidades del individuo sin importar que sea hombre o mujer. Aquí inicia el deseo sexual. Entonces se le puede reconocer como erotismo. La intervención de los sentidos nos ayuda a experimentar mayor placer. Y eso nos dará la potencialidad o la capacidad para poder dar y recibir placer cuando ya somos adolescentes o adultos. De esta manera se puede concretar un vínculo amoroso entre dos personas. Y por último, la cuarta potencialidad. Aquí podemos hablar sobre la reproducción. Que bueno, científicamente se le puede conocer como la capacidad que tienen todos los seres vivos para poder crear descendencia o tener hijos. Esto nos garantizará que nuestra especie continúe y que pueda seguir creciendo. Y para poderlo conseguir, obviamente se requiere un acto sexual. Aquí específicamente estamos hablando sobre los seres humanos. Por lo tanto, existirán relaciones sexuales para poder procrear. La reproducción debe de mencionarse como lo siguiente. O debe de contener los siguientes aspectos. Ser planeada. Esto quiere decir que debe de ser bien estructurada. Y se debe de pensar con anticipación lo que se va a hacer y cómo se va a hacer. Cuando se piensa traer a un hijo al mundo. Y hay que afirmar la fecha para que no sea una sorpresa. Debe de ser informada. Ya que debemos de conocer todo lo que se debe de realizar. Y cómo esto afectará nuestro estado de ánimo y nuestra vida actualmente. Debemos de informarnos de todas las ventajas y desventajas. También debe de ser responsable. Aquí hablamos de que traer a un hijo al mundo no es un juego o no es un chiste. Y se debe de tomar de una forma responsable para poder ofrecer lo mejor a ese nuevo ser. Debe de ser compartida ya que no es de una sola persona. Sino se requiere la opinión de las dos para poder llegar a un acuerdo y poder traer un bebé al mundo. También debe de ser libre. Eso quiere decir que nadie te debe de obligar. Tiene que ser una decisión propia y obviamente entre pareja. Y por cierto, también debe de tener actitud positiva. Para poder recibir a este nuevo ser de la mejor manera posible y desde un punto de vista positivo. Por lo tanto, estas cuatro potencialidades son parte de nuestra sexualidad humana. Y como puedes ver, se relacionan entre sí o están conectadas. Ya que cada una de ellas forma una parte muy importante. Como seres humanos las vamos desarrollando y perfeccionando. Muy bien amigos, hemos llegado al final de este video. Espero que esta información te sirva mucho. Nos vemos hasta el próximo video.